Jaime Juárez López, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua. A propósito del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, es importante señalar que esta Comisión Estatal del Agua ha buscado una política de transparencia y manejo eficiente de los recursos. Para tal efecto, se han realizado acciones muy concretas que comienzan por precisamente transparentar con los usuarios de las asociaciones, con las organizaciones del campo, cómo se manejan los recursos. Es de todos conocido que el Programa de Apoyo Federal hacia el Campo es un pacto que se establece directamente a través de la Conagua y los propios usuarios a través de sus organizaciones. Se destilaba anteriormente dar una serie de preacuerdos que de alguna forma no permitían la transparencia en el manejo de estos recursos. actualmente se ha entregado el oficio a cada uno de los usuarios estableciendo concretamente cuál es el monto destinado para cada una de las obras que ellos están emprendiendo y se les ha explicado y se les ha señalado de una manera muy tajante que son responsabilidad de ellos la elección, la contratación y la supervisión de las empresas que habrán de ejecutar estos trabajos. Así es que con esta política de transparencia, con este manejo responsable y ético de los recursos estamos evitando que se pueda de alguna forma incurrir en prácticas de corrupción o de malos manejos de estos recursos que de por sí son escasos para el campo y que se requiere eficientar en beneficio de los morelenses. ¡Gracias!